Hola amigos de YouTube bueno hoy se ha enviado otro vídeo de palomos deportivos y este vídeo es más que nada lo he hecho porque mucha gente en otros vídeos es curioso porque me están preguntando lo mismo que bueno cómo saldría un palomo cruzado en este caso aquí tenemos mucho un valenciano y cómo saldría si lo cruzáramos con un palomo deportivo en este caso con una hembra deportivo cómo saldrían los hijos bueno os voy a mostrar también una hembra que es la hembra que yo le echaría este palomo en el caso que lo hiciera no voy a hacerlo se cruce pero vamos a hablar un poco de este cruce de cómo saldrían en primer lugar si es para palomo de trabajo es decir para darle un poco más de velocidad y más radio de vuelo estaría muy bien echarle una paloma deportivo eso es verdad que estaría muy bien pero para el deportivo sería diferente para el deportivo y hablamos de un un carácter muy diferente no aquí necesitamos para el deportivo necesitaríamos aparte de esa velocidad ya cogería un poco más de velocidad y radio de vuelo más sprint no entonces el deportivo es un palomo podríamos decir el palomo el más el más fuerte que hay en el vuelo aparte del mensajero también el mensajero también a larga distancia es un gran palomo pero el deportivo en sprintada en tire para es diferente no entonces esto podemos verlo diferente manera dependiendo para el trabajo no para el trabajo que queremos con él lo que queremos hacer con él aquí podéis ver la hembra que yo le echaría la hembra deportivo que yo le echaría a este valenciano por ejemplo en el caso que yo lo quisiera para el trabajo no para el deportivo yo no aconsejo para el deportivo hacer este cruce sí que he hecho un cruce este año pasado hice un cruce que lo vais a ver también algunos lo conocéis en el canal en un aliblanco también o plumas pieto plumas y vais a ver el padre y el hijo el padre se ha cruzado ya pero vais a ver el hijo con una proporción más de deportivo bueno esta la paloma que yo le echaría en el caso que fuera para el trabajo para sacar un palomo también bastante seductor y de buen vuelo no de buen radio de vuelo ya que el deportivo transmite mucho esto no esto de salir a volar y buscar también tienes instinto no aunque no lo parece porque muchos me decían que el deportivo no era un palomo que buscaba bueno aquí podéis ver el cruzado mío es el cruzado que todo lo conocéis en el canal es un palomo de tercera temporada el padre mucho valenciano la madre mensajero un palomo gran seductor palomo que trabaja muy bien la pieza la trae muy bien al cajón y este palomo el año pasado le eché un deportivo una hembra deportivo y me dio un palomo pues de verdad espectacular para el trabajo hace tiempo que en el canal comenté que para el trabajo sí que podemos cruzar hacer cruces y ver caracteres y mezclando hasta encontrar el palomo que queremos para verlo volar y verlo como trabaja no es muy bonito la verdad pero para el deportivo no es aconsejable no he hecho algunos cruces para lo que veáis en el canal porque no me lo pidieron entonces los hice y de lo que yo he probado para el deportivo no me ha gustado quitando de uno que tenía buenas maneras que lo voy a mostrar ahora que es el hijo de él los demás pues no me gustaron esto de cruzar es es una lotería y tiene mucha suerte no cuesta mucho esto aparte es costoso y aparte pues tener el factor suerte es muy importante no y esto es muy complicado bueno este es el hijo de ese cruzado que acabamos de ver ahora este proyecto plumas y lo tengo emparejado y este palomo ahora ya es un palomo de segunda temporada este año él le eche bueno la madre es es deportivo la madre se le eche al azul y tiene 50% deportivo es mucho más proporción y el 25 de valenciano 25 de mensajero entonces esa proporción de más se nota no lo curioso fue que lo enseñé con una gabina como comenté el otro día una paloma gabina para que se cogieran suelta lo enseñé bien y nada más quitar la paloma lo dejé dos o tres días de celo y empezó a soltarlo y ya empezó a cerrarme palomas que iban por ahí perdidas y empezó a quitar palomas a palomo empezó a robarle las palomas a los machos machos veteranos que estaban enseñando bueno se han preparado los para la temporada y se las quitaba entonces se quejaron algunos porque lo que hacía el palomo pero estaba bien no no estaba bien porque quitaba la paloma pero realmente un buen palomo hace esto un buen palomo atrae a la hembra a palomar porque por instinto lo tienen que hacer bueno la otra cosa curiosa como comenté el otro día es que cuando lo soltaba por la tarde que había había sueltas y cogía la suelta también y no sabía me llevaba logo no porque no sabía qué hacer ella con él porque iba a la suelta y bien ido en una de las sueltas para la paloma la montaña hubo un rebote de tres y se quedó se quedó bien quedado allí entonces yo palomo ya lo cogí digo tú vas a la cría directamente nosotros vas a volar más porque tú puedes transmitirme algo yo tal vez me equivoqué pero este palomo me puede dar algún palomo que valga la pena y este año ya le echado ya echado una paloma ha sido la primera esta de esta ya le pasé la apuesta a los mensajeros y tengo ahora tengo un pichón el otro bueno el otro murió recién recién nacido lo pisaron los mensajeros y bueno hay un pichón que no está anillado un hijo del que no está anillado y luego leche otra paloma en la ceniza a la gabina mía ceniza que es la madre del gabino que me cogió el alcón y bueno hay una apuesta pasada también que está a punto de salir y otra vez echado otra vez la misma pareja no he echado otra vez la pinta a ese paloma para sacar otra apuesta ya que al hacer uno solo por si acaso fuera una hembra pues para aprovechar y que saquemos un macho y bueno esto es cuestión de ir probando no pero un palomo así un palomo con exactitud porque lo que no es normal que tú lo sigues con una gabina una paloma clara y de repente vaya a la suelta y vaya vinido no esto dice mucho de un palomo el otro día un suscriptor me comentó en un vídeo y la verdad que me dejó un poco pensando no bueno me dijo que si tenemos un palomo cruzado para el trabajo como el azul que hemos visto antes que lo vamos a ver ahora otra vez también ahora y ese cruzado por ejemplo que tengo yo de buchón valenciano con mensajero y vemos que de primer cruce ya te da esa esa valía no porque es complicado sacar de primer cruce que sea así no pero he tenido suerte con ese ya que el hermano como comenté hace tiempo pues no valía si ese palomo es un buen palomo de trabajo y da bien de cajón y de buen vuelo dándole dos vueltas de deportivo podemos sacar un gran ejemplar yo comenté hace tiempo esto de los cruzados si lo queremos para el trabajo o para deportivo que es complicado no para el trabajo mucho más fácil sacar un buen palomo cruzado es mucho más fácil pero para el deportivo es muy difícil no pero en el caso que tengamos uno tengamos uno que acertamos uno ahí pues ya sería todo diferente no pero esto es complicado y nuestro aconsejable yo voy a probar voy a probar el hijo el hijo de este azul y yo creo que ahí con la paloma que he echado con esa paloma podemos sacar algo si yo viera que esto va más este palomo por ejemplo el padre ya se quedaría para para la cría pero no volaría los hijos no haría lo mismo haría los hijos para el deportivo de deportivo le sería una paloma deportivo y a esos hijos le sería otra vez deportivo y ahí pues podemos tener un buen palomo buen semental para sacar grandes palomos aunque es complicado pero esto es cuestión de suerte no y si tenemos suerte pues tenemos que seguir no porque el que sea un palomo cruzado no quiere decir que lo pueda transmitir para el deportivo bueno eso se puede probar con alguna pareja uno que es un poco curioso que le gusta hacer esto pues se puede probar no primero hacemos el valenciano con un mensajero y luego al hijo echamos una deportivo y vamos haciendo luego otra vuelta más no pero no hacerlo como como todo el palomar no no hacer muchas parejas una parejita para probar para no ir mezclando porque si mezclamos todo así al final ninguno de palomas sería deportivo entonces no sería puro no realmente pues siempre tendría ese toque aunque el que es palomón que es bueno es bueno que esté cruzado sería bueno pero es complicado entonces alguna pareja se puede probar si le gusta uno por curiosidad pero yo aconsejo más si queremos hacer esto que sea para palomo de trabajo no en algún cruce pero no para el deportivo podéis ver que casi todas las palomas que yo tengo las sembritas son casi todas refinadas son palomas que parecen zuritas pero son deportivo no podéis ver que pico muy fino así es como me gusta a mí para echar a mis palomos ya que los palomos de cría que tengo son bastante corpulentos y no me gusta echar palomo grande con paloma grande tengo la pareja del azul botado la podéis ver bueno el otro día la visteis también él es pequeño el macho es pequeño recogido y la hembra grande ahí lo hago al contrario no me gusta ponerla en la misma talla para la cría no esta vez que no tiene nada que ver pero a veces sí y lo mismo pasa también cuando es un palomo es pequeño un palomo pequeño con una paloma pequeña tampoco me gusta estoy a cuestión de cada uno para gustos colores pero yo lo hago así no porque sea así va a ser mejor pero es una costumbre que tengo y siempre lo voy a hacer así bueno amigos hasta el próximo vídeo y un abrazo a todos